Yo soy de aquí, pero yo no soy negro. Yo soy cuarterón, carnal. Porque mi papá era cuarterón y mi mamá era una mujer mexicana. ¿Quiénes son ustedes? Pues somos los negros. ¿Cuáles negros? Los negros mascogos. Ah, ¿qué? Los negros mascogos. No sé si estará sentado en los libros como negros mascogos, pero todo el papeleaje nuevo que tenemos también es de los negros mascogos.